Buenos días, apertura de números verdes donde toda la atención lo acapara a Bankia que tras la nacionalización del gobierno ha comenzado esta sesión con recortes del 2,3%. Los títulos de Grifols también ceden, lo hacen un 0,24% y los de Repsol por el contrario rebotan casi un 4% superados por los de Indra que escalan más allá de esa cifra. Los títulos de ambas compañías responden de manera positiva tras presentar resultados trimestrales y que en el caso de la petrolera su beneficio ha crecido más del 12% hasta los 643 millones de euros. Este jueves también hemos recibido los resultados trimestrales de Gamesa, Iberdrola y también de Arcerormital. En el caso de Iberdrola su beneficio ha cerrado con ligeras ganancias del 0,7% respecto al mismo trimestre del año anterior. Mientras esto ocurre en la bolsa española en todas las plazas europeas también se imponen los beneficios al contrario que en la bolsa de Tokio que ha cerrado con una caída del 0,39%. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!